Gea, una empresa 100% argentina, desde el año 1983 produce calidad en repuestos para carburadores. La experiencia, el profesionalismo y el cumplimiento de las normas la han llevado a captar un mercado altamente exigente, tanto nacional como internacional. Todas las marcas, todos los modelos avalados por tecnología y seriedad. Nos encontramos en la empresa Gea, autopartes para sistemas de combustible. Vamos a hablar con su titular, el ingeniero Juan Guirado. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Juan, contanos un poco, ¿cómo comenzó la empresa? Bueno, yo trabajaba en relación de dependencia, en una empresa que fabricaban carburadores. Yo era el jefe de todo lo que era procesos de carburadores, ingeniería industrial. Y bueno, siempre tuve ganas de hacer algo por mi cuenta, con un socio que era compañero de trabajo y fundamos la empresa en el año 83. Ya tienen 30 años de trayectoria. Sí, vamos a cumplir 30 años. ¿A qué se dedica específicamente la empresa? Fabricamos repuestos para carburadores y bombas de combustible para inyección electrónica. ¿Con cuántos productos cuentan? Son muchos ítems, son 2.500 ítems, porque básicamente lo que es repuesto para carburadores, hay mucha variedad de repuestos. No se venden en volúmenes muy grandes, pero hay mucha variedad. Son los componentes del carburador. ¿Desde el comienzo fabrican los mismos productos o fueron anexando a medida que fue pasando el tiempo? Fuimos, no, no, fuimos creciendo de a poco. Empezamos en una época, tampoco que era en el año 83, no fue una de las mejores épocas. Pero fuimos anexando dentro de lo que era, siempre lo hubo repuestos, no somos proveedores de terminales. Fuimos creciendo en los productos ofrecidos. ¿Siempre en el mercado de reposición? Siempre reposición, sí. ¿Cuáles fueron los motivos de anexar estos productos que recién estábamos hablando? Bueno, crecer dentro de lo que el mercado permitía. ¿Tuvo que ver el contexto económico? En la incorporación de la bomba de combustible para inyección electrónica tuvo que ver cambios tecnológicos. O sea, los vehículos se dejaron, las terminales dejaron de colocar carburadores en los motores. Entonces teníamos que hacer una reconversión. Y después, bueno, anexar otros productos también, ¿no? O sea, por una cuestión de siempre tratar de facturar un poco más. Perfecto. ¿La empresa cuenta con tecnología de última generación? En lo que es desarrollo de productos, sí. En lo que es fabricación, en algunos procesos, sí. Y en otros, no. Hay, digamos, hay ciertos procesos que los tercerizamos en torno a ese control numérico. En algún momento pensamos incorporarlos, pero por ahora no, no tercerizamos. ¿Y la tecnología con la que la empresa trabaja hoy en día, fue fácil adquirirla? Depende de las épocas. O sea, en general siempre costó bastante esfuerzo. Tampoco tenemos, digamos, maquinaria muy cara. O sea, si bien son procesos de precisión, no son maquinarias muy caras. Algunas nacionales. Y fue gradual. En función del crecimiento fuimos incorporando, ¿no? Me comentó afuera de cámara que la empresa fabrica un producto especial que no se fabrica en Latinoamérica. O que lo fabrican empresas de gran envergadura. Bueno, justamente es la bomba de combustible para inyección electrónica. Es un producto de una complejidad tecnológica muy importante. Y sobre todo que nosotros lo desarrollamos. No es que copiamos directamente lo que había en plaza. Lo que hay es lo que son los fabricantes que son proveedores de terminales. Y después casi todo lo que se vende en Argentina o, digamos, en el mundo es de origen chino. Entonces casi no hay empresas de nuestro tamaño que fabriquen ese producto. Nosotros lo empezamos a desarrollar en una época que no había bombas de origen chino. Entonces era un negocio excelente. Después aparecieron las bombas chinas. Tuvimos que replantear todo el desarrollo. Fue muy complicado, ¿no? Competir con los costos. Sigue siendo. Por eso que nosotros después tuvimos... Fueron muchos años que tuvimos con esto. Porque a partir de que aparecen los productos chinos hubo que pensar en los costos. Que al principio era... La intención era, bueno, fabricarla con la mejor calidad posible. Pero el costo no era determinante porque eran todos productos originales. No había bombas chinas. ¿Con la aparición de estas bombas chinas hubo que bajar un poco la calidad del producto nacional? No, no. Al contrario. Hay que buscar mejorar la calidad. O sea, mejorar el estándar del producto chino. Inclusive estamos cerca de lo... Mejor que algunos productos originales y cerca de algunos de los mejores. No quiero dar marcas, pero... Perfecto. ¿La empresa exporta productos del exterior? Sí, sí. Exportamos todo lo que es repuestos para carburadores. Y por suerte estamos exportando cada vez más. Básicamente porque son nichos de mercado. Entonces, como a nivel mundial el consumo de ese producto bajó, los chinos ya no tienen tanto interés en ese mercado. Entonces fuimos penetrando en varios países en el exterior. ¿A qué países están exportando? Inglaterra, Estados Unidos, Egipto, Brasil, bueno, después Mercosur, Uruguay, Bolivia, Venezuela. Una gran oportunidad para la empresa que el mercado... Sí, sí, este año nos salvó las exportaciones. O sea, por suerte estuvimos creciendo mucho en eso. Y nos ayuda a pasar esta situación, este bache que estamos pasando. Por la situación que se está viviendo hoy en día, ¿cómo está la rentabilidad de la empresa? Bueno, ahí es uno de los problemas más graves. O sea, en el transcurso de estos últimos años la rentabilidad cada vez es menor. Como consecuencia de eso no queda mucho capital para invertir. El componente en el costo de la mano de obra es cada vez más grande. Por diversos motivos, por los aumentos, porque uno no puede... La inflación también y porque aparte está la competencia externa, que ya no es el problema solamente China. Está, digamos, Europa está compitiendo, México está compitiendo, Brasil en algunos rubros, hasta inclusive en autopartes Estados Unidos. Entonces estamos, por un montón de motivos, estamos caros para cotizar. ¿Y es imposible abratar estos costos manteniendo la calidad que mantienen? Se puede, pero con una inversión en capital muy grande. Pero que como no habrá rentabilidad, no queda mucho resto. Aparte también están los volúmenes. Uno para poder, digamos, ser competitivo, el mercado tiene que estar en continuo crecimiento. O sea, si yo tengo buen volumen de venta en el mercado interno, puedo bajar costos. Ahora, si eso va bajando con el tiempo, es muy difícil. O sea, baja la rentabilidad, bajan las ventas. Entonces, digamos, no queda resto para invertir. Para invertir. Sería una de las soluciones. O sea, si aumenta la mano de obra, bueno, invierto en automatizaciones, robótica, pero es mucha plata. ¿Se podría decir que a las pymes en la actualidad les haría falta crédito blandos, por ejemplo, para poder ayernarse con tecnología? En nuestro caso, siempre usamos capital propio. Nunca me gustó endeudarme. Sí, es bueno cuando hay aportes no reembolsables de algunas instituciones que ayudan a las pequeñas empresas. Pero, o sea, lo que es crédito, en una situación de crecimiento, viene bien. Ahora, cuando yo tengo que invertir para competir, para no achicarme, si no tengo más remedio voy a pedir. Es un camino medio vertiginoso. Y es endeudarse. Sin saber si uno va a poder. Claro, en una economía que uno no sabe qué va a pasar mañana. O sea, los altibajos que hubo en la Argentina, no solamente ahora, históricamente, hacen que... La empresa que se endeuda tiene que estar muy segura de lo que hace, porque después es una mochila muy difícil de cargar y sacársela. Las dos cosas, ¿no? Juan, ¿por quién está conformada la empresa? Bueno, yo soy el titular, yo tenía un socio en el año 91, le compré la parte. Y, bueno, mi mujer está en la parte contable. Mi hijo, en la parte de ingeniería, es una empresa netamente familiar. Con los valores agregados que esta le da a los clientes, ¿no? Sí, o sea... La atención personalizada... Exacto. Trabajamos en el estar en el día a día, tanto sea con el cliente externo como el cliente interno, que es la gente, los trabajadores. Pero también, bueno, con las desventajas a veces de la falta de profesionalidad de una empresa familiar. Pero que lo tratamos de, digamos, de paliar con asesoría de asesores externos, curso de capacitación, en fin. ¿Es fácil hoy en día conseguir personal capacitado? Es bastante complicado. Es bastante complicado porque, en general, hay un problema a nivel educativo. Se han perdido los oficios. Por un lado, se perdieron los oficios porque no hubo, digamos, renovación generacional, ¿no? Sí. Los torneros, los matriceros, los fresadores. Y es gente grande, los que realmente se manejan bastante, o sea, que saben del tema. Y aparte, después, yo considero que hubo también una baja en el nivel, digamos, en los colegios industriales, en el nivel educacional, hubo todo, una serie de cosas que... Hubo una época que, bueno, se atacó mucho a la colegia industrial. En la década del 90. Exacto. Pero tampoco ahora se hizo un gran esfuerzo por revertirlo. Yo lo vivo con mi hijo, que se recibió hace poco en la industrial. No es fácil. No es fácil, aparte, en general, hay un problema ya básico de compresión de textos, en todos los niveles. O sea, hablando de un técnico. Después, a nivel de operario, bueno, si un técnico tiene el problema para interpretar un texto, ni hablar de un operario, ¿no? Me comentaba fuera de cámara, antes de comenzar la entrevista, que hace unos años realizaron una encuesta para chequear cómo estaba la relación calidad-tención en la empresa. Sí. Bueno, contratamos a una consultora para hacer el testeo con la gente, con nuestros clientes. Y, por suerte, nos dio muy bien. O sea, dicho por la consultora, conseguimos niveles, digamos, de calidad, aceptación y atención al cliente que algunas multinacionales lo tienen. Un orgullo para... Sí, en su momento... Para vos, como para la empresa. Sí, sí. ¿Soñabas con el presente de hoy, de la empresa, con el crecimiento que tuvieron, con la cantidad de productos que fueron anexando? ¿Cuándo me independicé? ¿Cuándo comenzaste? Sí, nunca me planteé un nivel de crecimiento, ¿no? O sea, siempre, digamos, puse como primera condición mi familia, mi salud, en fin, mis principios. Después, si uno con todo eso puede crecer, mejor. Por suerte, estamos vivos, estamos peleando, así que... Y trabajando, que lo más importante. Trabajando y con mucha esperanza en el producto nuevo, digamos, en una nueva etapa de inversión, bajar costos y poder competir mucho, con muchas mejores condiciones con los importadores, ¿no? Esperemos que así sea. Por último, Juan, ¿cuáles son los proyectos a corto o mediano y largo plazo de la empresa? Bueno, yo diría que es todos juntos, que tiene que ver con la segunda etapa de inversión en la bomba de combustible. O sea, nosotros estamos muy cerca del valor que se vende una bomba china, el importador en Argentina. Y nuestra intención es, en algún momento, poder vender por debajo del valor de los importadores. O poder competir en mejores condiciones. Bueno, perfecto. Ingeniero Juan Guirado, le agradecemos mucho que nos haya dejado visitar la empresa, que nos haya dejado conocerlos. Para nosotros es un placer estar aquí, conocer una empresa 100% argentina y que trabaja por el país. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.